Un día de madrugada Eran un par de comadres que habían prendido las cuatro velas y en un retrato estaban velando Con alfileres para abajo muy bien clavados y las comadres seguían rezando La una le preguntaba, la otra le contestaba La una le preguntaba, la otra le contestaba Animas a las deditas si fulanito tanto me quiere No tenga viento para otra mujer, si está muy lejos que de una vez Arrodillado venga a mis pies, que se me pegue en el corazón Pa' que me venga a pedir perdón, como él siempre pasa caminando A mí solita me está pensando, y si consigue para ella amigas Andé con ella y nada le tira, si trabajando consigue plata Que me la traiga para la casa, amén La una le preguntaba, la otra le contestaba La una le preguntaba, la otra le contestaba Animas a las deditas si fulanito tanto me quiere No tenga viento para otras mujeres, si está muy lejos que de una vez Arrodillado venga a mis pies, que se me pegue en el corazón Pa' que me venga a pedir perdón, como él siempre pasa caminando A mí solita me está pensando, y si consigue para ella amigas Andé con ella y nada le tira, si trabajando consigue plata Que me la traiga para la casa, amén Arrodillado venga a pedir perdón, como él siempre pasa caminando